Ahí vamos, día 31, San Silvestre, Sevilla, último día corriendo, día 31. Así que por la Plaza de España y ya nos cambiamos de ropa. ¡Ah, Julia! ¡Ah, Julia, va! ¡Venga, va, Julia, va! ¡Aguántalo, eh! ¡Venga, aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Vamos! ¡Julio! ¡Va, Julia, aguántalo! ¡Julio, dale! ¡Dale! Bueno, como habéis visto, ya estamos en casa. Ya hemos hecho la primera carrera, bueno, la última carrera del año 2022. Ya estamos en enero, primera semana de enero 2023. Temporada 2022 muy guay, la verdad es que seguimos avanzando bastante, mejorando nuestros tiempos, consiguiendo unos retos, unos objetivos. La verdad es que la tecnología ayuda mucho a eso. Ya sigo diciendo, aunque hay mucha gente que diga que no, que el carbono y las zapatillas se hacen mucho, sobre todo a gente pesada, a la hora de bajar marcas. Como habéis visto, San Silvestre, Sevilla. Muy bien, hemos hecho, no llega a ser 5 kilómetros, son 4.900 con algo. Y nos salió a 3.32 de media, así que estamos muy contentos. Consiguimos bajar un poco nuestro tiempo del año pasado. Y eso que, bueno, la Navidad, como habéis visto, hemos comido de todo. O sea, estamos pasadísimos de peso. Ahora, esta primera semana que hemos llegado ya a Ibiza, que llegamos el día 1, estamos entrenando un poquito enfocados a la nueva temporada 2023. ¿Por qué digo esto? Porque ahora estamos nadando, estamos yendo en bici, estamos corriendo, estamos haciendo gimnasio y estamos intentando doblar casi cada día. Entonces, nuevos retos, como podéis ver en la pantalla. Enero, a finales de enero, nos vamos al Kilimanjaro, a subir las dos montañas más altas de África, el Kilimanjaro y el Meru. También hace parte del plan del reto 7 cumbres de cada continente. Ya tenemos la del Elbrus, que es la de Europa, y así ya tendríamos la Tamela Africana. Luego, bueno, luego ya os explicaré vídeos y tal, pero voy a contaros un poquito por encima lo que nos espera este año 23. En abril tendríamos la Ibiza Maratón, que vamos a hacer de Liebre al tiempo de 3.30. Así que estoy muy contento, la verdad es que nunca he hecho de Liebre así en una carrera. Así que creo que es una gran responsabilidad. También en abril haremos la Formentera Traer Maratón, en principio. Luego, en mayo, tenemos plaza para el Mundial, que haremos el acuatlón y el tiratlón de larga distancia, que ya sabéis que se hace aquí en Ibiza, el Mundial Multideporte, en mi categoría de edad, 30 a 35 años. Y luego, dependiendo del trabajo, ya que sabéis que ahora nos estamos sacando todo el tema de buceo y ya somos asistentes de instructores casi, pues este verano estaremos trabajando como ayudante e instructor de buceo. Entonces, no sé cómo voy a estar con el trabajo. Así que, en principio, me gustaría escaparme a cambio de cabals, pero ya se verá. Por cierto, el Mundial del Triatlón, sobre todo el de larga distancia, es el día de mi cumpleaños, el día 7 de mayo. En agosto, intentaríamos el cruce de Formentera y Ibiza nadando. Luego, en septiembre, me he puesto, pero no sé si llegaremos o si podré escaparme, la Maratón de Berlín, me encantaría. Y en octubre, en principio, también haríamos el Ironman de Portugal, el Half, el de Cascais. En principio, esto hay. Luego hay carreras por en medio. Por ejemplo, ahora, en 10 días, tenemos una carrera aquí, la Pulla Extreme. Ya sabéis que en el canal la tenéis varias veces, una carrera detrás de 10 kilómetros. Y es un muy buen calentón. Y nada, seguimos buscando cosas para mejorar. También me he puesto para bajar tiempos nadando, de 100, de 400, 200 metros. Y lo mismo corriendo. Por ejemplo, la media maratón. Llevo tiempos en hacer una media maratón de asfalto. Y también es algo que me gustaría hacer, a ver si puedo bajar mi tiempo. Yo creo que sí, con las zapatillas que hay hoy en día. Se baja casi seguro. Así que nada, nos espero una temporada muy guapa. A ver si puedo ser un poquito más constante en YouTube, pero me está costando. Así que nada, espero que a todos os haya cumplido los sueños desde 2022. Y si no, ya estáis tardando en empezar para cumplir los de 2023. Así que nosotros ya te lo hemos puesto en nuestro objetivo y en nuestros retos. Así que acordaros, esto es un camino largo, una escalera larga, que aunque te tropieces, puedes levantarte y seguir yendo para arriba, ¿vale? Para cumplir vuestros objetivos. Así que un abrazo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!